Muy bien, Juan Carlos, muy bien, sí, señor, ¿cómo ha estado? Muy bien, tan bonita como siempre, elegante, muy terrosadito en el día de hoy. Sí, toca hacer caso preciso a la cromoterapia, tenemos que ver un rosado, un pucia, un rojo, bueno, todas las gamas de los rojos. Sí, señora, tú lo has dicho, hoy es fundamental que tengamos la cromoterapia que nos va a ayudar a dar esa fuerza física, mental que nosotros necesitamos para afrontar estas situaciones. Empleémosla, no nos tienen que creer, tienen que probar y comprobar que es lo más importante. Bueno, el tema del día de hoy yo creo que es un tema bastante importante porque muchos hemos hablado de la piña y nos han escuchado y la gente como es curiosa nos ha escrito y nos dice, Juan Carlos, pregúntale a la doctora que qué es eso de la bromelina, que para qué sirve, que ustedes hablan de que la piña tiene bromelina y ahora que la piña tiene hierbabuena, cómo funciona todo eso, cuáles son los beneficios. ¿Qué te parece si tú que eres la conocedora, la experta en la materia, después de la pausa, nos orientas y nos dices cuál es la función de la bromelina en la piña y ahora que tiene la fusión con la hierbabuena, cómo nos ayuda en nuestra salud y nuestra calidad de vida? Bueno, es muy importante ese tema, claro que sí me parece Juan Carlos, claro que sí. Bueno, entonces voy a recordar nuestros teléfonos, esos soniditos que ustedes escuchan de fondo es que en el WhatsApp, en el 317-670-7680 me están llegando mensajes, pero como siempre al final del programa vamos a irnos con esos mensajes, no se afalen, tranquilos, sigan escribiendo. Si quieren marcar, preguntar, apartar cita, consulta, pedir los libros, visitarnos, recuerden, estamos en la calle 73D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. En San Victorino estamos en la calle 13-1103, local 7 en el Centro Comercial La Mejor Esquina. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, eso es ahí, diagonal a compensar. Vamos a una pausita y ya regresamos. Con JuezArts siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezArts.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con JuezArts, cuidado diario y bienestar. Bueno, mi doctora, yo creo que tú fuiste tal vez una de las pioneras en la radio hace más de 40 años en hablar de la piña, sino de la bromelina y de sus propiedades entre ellas, la bromelina. Pero yo creo que hoy, oye, qué cantidad de mensajes los que no tienen que estoy aterrado, hoy preguntando sobre la piña. Entonces, no nos van a dejar descansar porque creo que esto se ha convertido en algo súper importante. Yo creo que Juan Carlos cierra el piquito ahora y su merced le corresponde hablar de la piña, la bromelina y la hierbabuena. Sí, Juan Carlos, de verdad que hablar de la piña es un tema que a mí me encanta muchísimo porque es una fruta, primero, para mí es muy rica y es muy necesaria, pero la piña también es rica en enzimas, ¿no? Hay que saber que es rica en enzimas y que actúa como catalizadora y también tenemos que decir que tiene el poder de generar una actividad en el organismo y a su vez conserva bien, o sea, no le produce ninguna alteración al organismo para nada, sino que le hace que tenga una muy buena asimilación de los alimentos. Y aquí es donde tenemos que nosotros hablar de una, de hacer los cambios de hábitos alimenticios y la piña consumirla en ayunas, cuando tengamos el estómago vacío, porque es cuando entra de verdad a trabajar. La piña tiene grandes propiedades y de verdad que vamos a hablar un poquito de la bromelina, que es importantísima. Podemos decir que la bromelina tiene beneficios terapéuticos como es la propiedad de antiinflamatoria, ¿no? Es muy importante. Sí, no, y además los profesionales de la salud que la han estudiado tanto como tú, saben que son antitrombóticas, que no dejan formar trombos, antidematosas también, que evita la retención de líquidos, por eso son diurético natural y que ayuda a deshacer los coágulos. Por eso es que tú hablas tanto de que hay que consumir no solamente el fermento de piña, ¿no? Se llama, es un alimento de escoba. Nosotros siempre hablamos del fermento de piña, que es muy importante y que es un fermento de escoba. Es importantísimo que nosotros sepamos que cuando consumimos estos fermentos de, por ejemplo, de piña, el de pitaya, pero sobre todo el de piña, regula todo lo que son funciones, las funciones metabólicas, ¿no? Nos ayuda a limpiar la sangre, ayuda al tratamiento, por ejemplo, cuando se tiene problemas de alergia, cuando se tiene problemas de artritis, de artrosis, de inflamación en general. Sobre todo hay gente que se vuelve con, se torna el colon muy sensible por los abusos que se han cometido a través del tiempo. La piña es maravillosa, es maravillosa porque primero evita que se den esas inflamaciones, que se den esos ataques alérgicos, reduce lo que es esas inflamaciones producidas por la artritis que van deformando los huesitos y que en las coyunturas hace una inflamación. La piña ayuda a evitar eso. Las inflamaciones en general también ayudan a evitarlo la piña. La piña disminuye todo lo que son lípidos en la sangre y la serulitis. Es muy importante que nosotros consumamos la piña. Por ejemplo, el fermento de piña es supremamente necesario para nuestro organismo y más cuando nosotros sabemos que tenemos una alteración de riñones o que hay problemas digestivos. Nosotros recomendamos rápidamente consumir la piña, consumir el fermento de piña y lo podemos acompañar con el extracto de alcachofa, con la arcilla y la melaza, porque sobre todo esos problemas, cuando se da esos problemas de digestión, cuando la digestión se torna supremamente lenta, también da flatulencia, da gases intestinales, comienza a alterar todo lo que es el tema digestivo, sobre todo cuando nosotros los seres humanos ya pasamos de los 60 años y se vuelve nuestra digestión muy lenta. No debe faltar en nuestra comida el fermento de piña. El fermento de piña ayuda muchísimo. También ayuda a que haya una asimilación correcta de los elementos, evita las infecciones. Si combinamos, por ejemplo, el fermento de piña, el fermento de mora y el fermento de fresa, hacemos una tarea muy buena para mejorar la asimilación de nuestros nutrientes, pero también para la circulación, nos ayuda a proteger nuestro organismo de infecciones. También para las personas que tienen problemas de arteriosclerosis, le mejora mucho lo que es el sistema circulatorio, actúa como antioxidante, protege lo que es la pared de los vasos sanguíneos. Bueno, esto es lo que yo podría hablar de la bromelina, que es un elemento. Son un cliente que tiene aquí una sustancia que tiene la piña, pero también es rica en enzimas, también tiene muy buena cantidad de fibra, es deliciosa y también tiene suficiente agua. Bueno, ¿te parece si respondemos una serie de preguntas? Es que este WhatsApp está que se revienta y yo creo que no nos van a perdonar, o no me van a perdonar a mí, por lo menos que no te traduzca las inquietudes. ¿Te parece? Tengo preguntas de Cachipay, de Aipewila, del Bermenal en Bogotá, del barrio Suba. Tengo aquí varias preguntas, mi doctora linda. ¿Te parece si doy los teléfonos y vamos desocupando? ¿Qué cosa tan aterradora siguen llegando los mensajes? Bueno, primero los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en calle 63 de 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Ya no voy a ahorita el número de WhatsApp, sino voy a dar el de WhatsApp para pedidos o para información. El 304-563-3455, porque tengo muchos WhatsApp represados y quiero que ustedes escuchen la respuesta. Siguen llegando, porque ya lo tienen ahí. Bueno, arranquemos con el primero, mi doctora linda. De Aipewila, de Cachipay. Vamos con el de Cachipay, de doña Aura Gómez. De Cachipay, nos pregunta doña Aura, que tiene un niño que tiene 14 años y que tiene alergias, que si este fermento que hay de piña con hierbabuena puede aliviarle a su niño de 14 años las alergias, que si le puede ayudar de verdad. Claro, mire, le puede ayudar de esta manera. Le puede dar la arcilla y la melaza en la mañana para ayudarle a recoger la parte tóxica. También le puede estimular el hígado con el extracto de alcachofa. Le puede dar el fermento de piña con la hierbabuena. Le puede dar una copita en la mañana, un pocillito de tintero a las 9. A las 12 le puede complementar con el de mora, que le ayuda muchísimo. Y también le puede dar el calcio, por favor, vitamina D para que asimile rápidamente la vitamina C para que le eleve las defensas. Puede dar agüita de plantas. Aquí le puede dar agüita de estoronjil, el perejil, el sidrón, pero también le puede aplicar la fórmula 1, 2 y 3. Le ayuda muchísimo, de verdad, le drena los riñones, le estimula la circulación y el niño le sale de ese problema. Pero hay que dárselo hasta que el cuerpo vaya, ya diga lo contrario, porque como cada uno es tan diferente y la asimilación también es tan diferente. Muy bien, entonces para doña Aurita Gómez de Cachipay y para todos los que tienen alergias, ¿qué deben hacer? Marcan el 249-5406, el 5-48-83-39. O si tienen a alguien en Bogotá le dicen que vaya a nuestra sede a la calle 63D, 2225-2221. Vamos con la segunda de Aipe Huila, de doña Elsa Romero, dice, estoy escuchando a la doctora Judi, no sé si alcancemos a responder todas las preguntas, pero ahí vamos. Dice, escuché a la doctora que dice que cuando hay artritis de artrosis, la bromelina ayuda a desinflamar, a calmar el dolor y a recuperarse. Esto es verdad, doctora Judi, si uno se toma el fermento o se ayuda mejor con el fermento de piña y hierbabuena y otros de sus alimentos, ¿puedo mejorar ese problema de artritis y de artrosis? Claro que sí, mire, Juan Carlos, nosotros le podemos decir a la señora, no le voy a decir que solo el fermento, tiene que complementarlo primero con una alimentación sana, bien combinada, bien mezclada, que por eso tenemos los libros que hemos escrito, sobre todo recetas de Judi, el manantial de la eterna juventud, medicina biológica. Allí nosotros hablamos cómo combinar, cómo mezclar, que eso es importantísimo que lo haga, pero también tomar la arcilla y la melaza le ayuda a recoger la parte tóxica. También tenemos que decirle que hay que estimular el hígado con el extracto de alcachofa, los riñones con el extracto de dientes de león y para la artritis y la artrosis, para que reduzca esa inflamación, pues va a consumir el fermento de piña con la hierbabuena, dos, tres copitas, la puede combinar. En la mañana a las nueve puede consumir la piña, a las doce puede consumir el de fresa, a las tres puede consumir el de mora y a las seis puede estar consumiendo el de guayaba. Y a las nueve puede reforzar nuevamente con el de piña, o sea, se toma esas cinco copitas y agua diaria de la fórmula, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para ayudarle a la circulación. La vitamina C para elevar la defensa del extracto de dientes de león para obligar al riñón que me bote esas toxinas. Comenzamos a hacer un barrido desde la parte digestiva que repercuta también en la circulación, que me ayude mucho en los riñones y eso comienza a desinflamar rápidamente. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo constantemente, hay que hacerlo cambio. Esto no es una mentira, esto es una verdad y de verdad podemos decir que todo lo natural es maravilloso. Muy bien, recordarles algo importante, mi doctora Linda, que esto nunca va a reemplazar una consulta que es un paliativo momentáneo, mientras que ustedes pueden asistir a su profesional o pueden visitar a la doctora Udín. Es una orientación, sí, es una orientación. Es correcto, no podemos faltar a la verdad ni a la ética profesional. Dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro cero seis, cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve. Ya voy con su inquietud, don Gustavo Mezquito siete veces, don Gustavo Rodríguez del barrio Bermenal. Juan Carlitos, pregúntale a la doctora, yo me inflamo con una particularidad grandísima. Si yo consumo el fermento de piña en este momento con otros alimentos, ¿cómo me va a ayudar para eliminar los líquidos, evitar, digamos que yo me inflame tanto? ¿Me va a servir la piña y qué más puedo tomar para evitar esas inflamaciones? Bueno, una cosa que sí siempre yo hablo de la inflamación para ayudar a eliminar esos líquidos y evitar el edema, tenemos que nosotros ayudar a que se estimule por medio de la alimentación los riñones, se estimule la circulación. En este caso yo hablo de consumir, por ejemplo, la arcilla y la melaza en ayunas, hay que hacerlo. De ayudarle al hígado con el extracto de alcachofa también hay que hacerlo. De ayudarle, de tomar al desayuno, por ejemplo, se puede consumir el Vita-J-E, puede ser con la leche de almendra o con la leche de soya, que ayuda muchísimo también a la parte digestiva, a la parte circulatoria. Pero también es fundamental el agua de plantas. El agua de plantas con la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 es importantísimo. Si ya hay una inflamación muy fuerte, a la fórmula le aplicamos nosotros una cucharada ya grande de cada uno y lo dejamos hervir 10 minutos, nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo para que nosotros estimulemos todo lo que es el sistema circulatorio. Por ejemplo, tomemos el fermento de piña con la hierbabuena, piña con hierbabuena, tomemos el de fresa, tomemos el fermento de durazno y el fermento de melón. Lo vamos a tomar con 3 horas de diferencia, nos va a ayudar muchísimo para el sistema circulatorio y el sistema renal. El extracto de diente de león no puede faltar, la vitamina C, hay que tomar el complejo B. Esto es lo que yo les aconsejo así en forma general, ¿no? Diferente ya de cuando ya por medio de una consulta ya uno le puede orientar mejor. Muy bien, solo orientación. Si quiere marcar, don Gustavo, y agradeciéndole la gentileza de sus llamadas, bueno, yo creo que ya quedó satisfecho con su respuesta. Si quiere ir por los productos, puede dirigirse a la calle 63 de 2225, el 2221, sector del 7 de agosto, marcar el 249-5406, el 548-8339. O nos puede visitar en San Victoriano, en la calle 13-1103, local 7, en el sótano, la mejor esquina, centro comercial, o lo puede hacer en Kennedy, en la avenida 1 de mayo, 451-55, donde le quede fácil, don Gustavo, por favor. Muy bien, para comunicarse mañana a la emisora, que abrimos las líneas, el 616-0226, apúntenlo para que lo tengan 4.30 en punto. El 616-0226, apúntenlo para que lo tengan 4.30 en punto. No alcanzamos a resolver sus inquietudes hoy, mañana lo podemos hacer con el mayor gusto. Voy con doña María Olarte de Suba. Ya vamos, doña María. María Olarte me pregunta, Juan Carlitos, pregúntale a la doctora Jujic, tengo problemas digestivos, ¿se recomienda la piña en indigestiones lentas, cuando hay flatulencias y gases intestinales? Claro que sí, cuando hay problemas digestivos, se recomienda la consumir, y cuando uno sabe que la digestión se hace lenta, que hay flatulencias, que hay gases intestinales, entonces es necesario consumir piña, y también es necesario consumir el fermento de piña, ayudarse con el extracto de alcachofa. Aquí hago una recomendación grande, la fibra, en este caso la granola le ayuda muchísimo. La gente le tiene miedo a la fibra cuando hay inflamación, no, es lo que ayuda a hacer barrido. Y los granos, cuando los consumimos, si usted siente que se inflama, consumirlos poquito a poco, hasta que el organismo ya vaya haciendo la tarea. Pero el fermento de piña con hierbabuena, aquí hace una tarea indispensable para esas digestiones lentas, les ayuda muchísimo. Y tomar el extracto de alcachofa es fundamental. El gasaín entra a jugar un papel muy importante acá, el gasaín, tomar tres, cuatro cápsulas, le ayuda a aliviar rápido el sistema digestivo, que se lo torna muy liviano. Muy bien, el teléfono entonces también, obviamente, para doña María Dolarte, le agradecemos su llamada desde suba, su comunicación. Doña María, recuerde los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, o usted que está cerquita nos puede visitar a la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto. Tengo Sogamoso y Faca. De Sogamoso, don Rodrigo Díaz, doctora Judit, saludo cordial, una feliz tarde, gracias por el programa. Quiero preguntarle, dijo el médico, mi gastro, que tengo síndrome de mala absorción, que todo lo que come me inflama. ¿Será que me puede ayudar la piña con la hierbabuena para mejorar ese síndrome de la mala absorción? ¿Y qué más me recomienda? Sí, esto le puede, aquí se debe tomar por lo menos unas cuatro copitas, con dos horas de diferencia de una a la otra. Puede iniciar a las 9, a las 11, a la 1, a las 3 y a las 5. Puede iniciar con dos horas de diferencia. Solamente aquí el fermento de piña con la hierbabuena, pero debe ayudarse con la arcilla y la melaza en ayunas, estimular el hígado con el extracto de alcachofa. Puede ser una hora después. También es necesario consumir el bilizán. El bilizán es maravilloso porque le ayuda a todo el proceso digestivo que tiene el laboratorio. Puede ser maravilloso. Tomar agüita aquí le aconsejaría. Como tiene una mala absorción, tenemos aquí agüita de los cereales. Sería la chía, la linaza, la chía, linaza, cebada, quinoa. Debe hacer una tarea perfecta. La licúa no la va a pasar por colador y consume esta agüita de cereales y también toma la vitamina C. Le va a ayudar muchísimo. La vitamina C le va a ayudar muchísimo y el complejo B. Muy bien, nos queda un minutico mi doctora Linda, pero vamos a responder esta de doña Livia Rojas de Faca rápidamente. Y ya hago el conteo de cuántos whatsapp nos entraron el día de hoy. Qué maravilla. Recuerden, 249-5406-548-8339. Doña Livia Rojas de Faca nos pregunta. Es verdad, me dijeron doctora, que la piña y la hierbabuena mejora la circulación y actúa como un antioxidante protegiendo la pared de los vasos sanguíneos. ¿Esto es verdad? Sí, de inmediato entra a estimular la circulación. Es un antioxidante maravilloso, rico en vitamina C. Nos protege la pared de vasos sanguíneos, nos ayuda a que eliminemos nosotros líquidos, nos ayuda a todo el proceso digestivo. Es maravilloso. Y ya si nosotros lo queremos consumir con el calcio, fósforo y vitamina D, en la mitad de día puede ser a las 2, a las 3 de la tarde o a las 9 de la mañana sería ideal. Es maravilloso. Y por la noche, si queremos consumir el Nutrijotay, lo podemos hacer también con este juguito de piña. Lo podemos hacer con extracto de piña. Maravilloso. Yo siempre recomiendo este fermento de piña con hierbabuena, que es nuevo, pero era necesario para todas estas alteraciones. Y a su vez también acompañarlos con los otros fermentos, con el fermento de fresa, el fermento de mora, el fermento de durazno, que vienen a ejecutar una tarea perfecta. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Siguen llegando los WhatsApp. Ya tengo un resumen ahí, ya les cuento. Recuerden, 249-5406-5483-39. Sea usted pionero en probar este fermento maravilloso. Calle 63 de 2225. Por encima te cuento, mi doctora Bindad. Solo llevo contados 45 WhatsApp hasta ahora y no respondimos sino como 8 o 10. Nos queda tarea para después. Nos queda tarea. Que se nos acabó el programa y mañana los esperamos a través del 616-0226. Sí, mañana estamos aquí resolviendo las preguntas en directo. Y de verdad que nos encanta muchísimo. Aunque hoy también fue en directo porque la gente manda WhatsApp, WhatsApp y cantidad. Eso también es en directo. De todas maneras, también decirles que los queremos mucho. Gracias por estar pendientes de este programa. Gracias por todos estos WhatsApp, todas las preguntas que ustedes nos hacen. Y de verdad que todo esto lo hacemos con mucho cariño y con mucho deseo de que todo el pueblo colombiano y el mundo entero se sienta y de verdad esté bien. Y quiera todo lo natural, que es el principio de lo mejor, de lo mejor, como eso es la alimentación totalmente natural y todo lo que consumamos para mejorar nuestro organismo. Los queremos mucho. En línea directa. En línea directa. Con Judi. Los esperamos mañana. Los esperamos mañana.